¡Hola! Un regalo que sospecho se puede comer así que voy a abrirlo Toma, quiero que me grabes ¿Quieres saber de todo? Sí Tengo curiosidad. ¡Cajate sí, Chloe! Chloe sabe que las cajas hay cosas buenas ¡Caja! 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 Chloe, ¿tú sabes que yo creo que hay en la boca? Yo creo que hay un homage ¿Tú crees que hay un? ¿Tú crees que hay un? De todas maneras, yo le dije a Saúl como no es un queso te lo vas a comer igual Creo que alguien se lo va a comer igual Que no, que no, ¿cómo? Con un poquito de sal, ¿no? Como que tiene igual mal Que no, esto es... Que no Que me lo han estado diciendo por e-mail Me lo he estado contando Chicos, que sepáis que se aún se va a comer un TV World Mount Que no, que el origen de todo esto era que se dieron beber vino a palo seco ahí en el vídeo de Off Topic de la vida ¿A mí? ¿Vino? Sí, aquí Tú Vale, duro ¿Tengo hambre? Envuelto está, eh, o sea... Tengo hambre, quiero comer soporte de pared Es un queso Que no es un queso Es un TV World Wow ¿Te ayudo? Falta un cuchillo No No O sea que no te vas a comer un TV World Man No La Virgen de Portorio Pero donde está el queso Muy bien Queso, queso Gracias Hay una buena pareja, queso y vino Loela, vemos el queso A Chloé también, Chloé queso, queso, queso Queso rico Le damos un trocito de queso a Chloé papá Gracias por el queso Gracias Queso 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 Aú Queso Aú Aú Queso Queso Aú Queso 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 Aú Aú ¡Suscríbete al canal!